Música Hola que tal En esta ocasión lo que voy a hacer es checar lo que son mis guías de Parabutus Sclecteri Es la camada número 5, la cual nació en abril del 2020, ya estamos a prácticamente 3 a 4 meses para que pasen a lo que es su primer año, algunos ya están en estadio o fase de crecimiento número 5, lo que es enistar 5 algunos están en 4, algunos todavía están en 3 hay que tener muy en claro que en ese tipo de organismos no todos van a crecer al mismo tiempo es como las personas, algunos crecen más rápido, otros crecen más lento algunos ya los tengo sexados en el geno Parabutus es fácil sexarlos cuando ya tienes experiencia, por las estructuras que les voy a tratar de mostrar ahorita que saque alguna de las, de las edices que han dejado estos organismos también lo que voy a decir es hidratarlos para los que acaban de mudar porque son muy, las crías son muy sensibles en cuestión de humedad, mucho más que los que los adultos, entonces pueden llegar a morir de deshidratación y también voy a alimentar a los que ya tienen tiempo que mudaron y a los que todavía no van a mudar pero todavía no aceptan alimento pues también ofrecerles algo de comida entonces ahorita les voy a mostrar este tipo de organismos como los tengo acomodados y todo, todo el proceso pues bien, aquí tengo lo que son las crías de, mis crías de la camada número 5 de Parabutus ciclecteri aquí están todos son alrededor de como 50 más o menos ya algunos tengo señalados cuando ya están sexados les pongo el símbolo de macho o hembra en este caso es un macho de Instal 4 acá tengo una hembra de Instal 4 algunos ya pasaron como les comentaba a Instal 5 ahorita les voy a mostrar cómo están los organismos pues bien aquí tenemos lo que es un organismo un Parabutus ciclecteri en la fase número 4 como tengo señalado aquí en su tapita símbolo de macho el Instal 4 la fase de crecimiento y este organismo está por mudar como es que lo sé porque sus movimientos son algo torpes te voy a molestar un poquito es algo lento también es importante señalar que cuando van a mudar se toman un color como verdoso esto quiere decir que ya la muda la muda la digamos la piel entre comillas ya se está separando de la anterior de la anterior muda entonces se libera lo que es la hormona agdisona pero se le llama también agdisis a lo que es la muda lo que hace esta esta hormona es empezar a separar estas dos capas de piel o de su exoesqueleto más no de piel de su exoesqueleto de quitina y lo que va a hacer también es como asunto está en una fase que les platicaba en una fase medio delicadona les voy a poner poquita agua pero sin que sea exagerado porque son una especie desértica y luego desarrollan micosis entonces lo que voy a hacer es colocar un poco de agua en una de las orillas esto no es más que suficiente esto hace que la humedad se eleve ya con lo que es el calor de la placa térmica permite que el organismo pueda mudar correctamente lo que sí es importante es señalar que tienen una buena ventilación son cuatro pequeños agujeritos para que esté circulando el aire no se estanque y no les vaya a causar algún problema en su problema de salud de lo que es la micosis lo que son enfermedades causadas por hongos entonces como sé que este tipo de organismos ya van a mudar les digo que sus movimientos ya son más más lentos si se fijan esto está más lento ya no es tan tan activo un poco vato ya está un poco pero se alcanza a ver lo que es un poco la piel ya como toma ese color verdoso no se alcanza a distinguirlo sobre todo aquí en el en el metasoma se ve como un color amarillento verdoso que ya se está separando ya se están separando el exoesqueleto nuevo del anterior y aquí tengo lo que es un organismo en estadio fase de crecimiento número 5 en este caso es una hembrita como lo tengo aquí señalado en su tapa una hembra el símbolo de las hembras y la fase de crecimiento 4 pero aquí ya pasó a fase de crecimiento número 5 si se fijan tiene un color más un color pálido también es un más subclásico color amarillento este tipo de especies en contraste con el color negro también le voy a poner le voy a colocar un poco de agua porque también después de mudar requieren algo de agua más que poquita porque si no si se fijan se las coloca en una parte del terrario solamente en una de las orillitas también tiene su buena ventilación ahorita les voy a mostrar cómo es que sé que es una hembra ahorita como está muy frágil su exoesqueleto pues prácticamente no pueden picar no pueden lesionar por eso tengo la confianza de tomar de meter la mano como si nada sobre todo ya se fijan ya está merecido también tiene su buena ventilación probablemente en una semana ya podrá alimentarse ya que se esclerotice su exoesqueleto o sea que se endurezca tiene alrededor de unos 4 centímetros en una semana voy a probar a ver si ya quiere tomar alimento voy a cerrar su terrario y a continuación les voy a mostrar cómo es que sé que es una hembra bueno ahorita ya ya pude acomodar más o menos la muda cómo es que sé que es una hembra de parabutus porque en esta parte de su cuerpo al lado del opérculo genital al lado del opérculo genital las hembras tienen unas estructuras llamadas lamelas estas que tenemos aquí no se alcanzan a distinguirlas unas como salientes lo que son antes de lo que son los peines o las pectinas así es como se distinguir en el género parabutus cuando son hembras y cuando son machos es la forma más sencilla de hecho desde prácticamente desde el instar cuando pasan el instar 3 al instar 4 con esa muda ya puedo saber discernir cuando son hembras y cuando son machos aquí tengo lo que es otro organismo otro macho en el pase estudio de crecimiento número 4 voy a ver si ya mudó ya también ya mudó antes les voy a mostrar aquí está el organismo está la muda ahí es más que se quiere salir no, no, no estoy para allá te hago esto no hay problema porque como tienen su exoesqueleto todavía muy frágil no hay problema de que me lesionen o me causen una picadura aquí está la muda voy a hacer lo mismo que con la hembrita voy a humedecer un poco su terrario mucho cuidado que se distribuya bien esto es lo mismo también como la hembrita muy pálido es cuando el exoesqueleto no está escleotizado como ya tanto les he mencionado voy a cerrar la tapa de su mini terrario voy a mostrar que este tipo de organismos nos tienen las lamelas con las que pude diferenciar a la hembrita a la hembra los machos nos las presentan voy a acercar y nos presentan las lamelas y se fijan nos las presentan se juntan los peines y no tienen ninguna saliente en esta zona es en esta zona aquí tengo otro organismo que tampoco es exado esta todavía está en fase 3 como les comentaba algunos crecen más lentos que otros y aquí tengo un organismo que pasó a fase de crecimiento número 4 una fase menos que los que les he mostrado anteriormente tampoco la sexé con anterioridad a decirte puedo sexarlo puedo saber el sexo también está ahorita muy sensible su exoesqueleto entonces no me no me puede picar más que luego se me salen creo que probablemente es un macho pero ahorita con una fotografía voy a hacer cierrarme bien bien digo que cuando no tenga experiencia aún así puedo llegar a fallar la verdad nadie es perfecto y aquí tenemos a uno que sí aceptó alimento es un organismo que tampoco se excede nada más que me rompió la muda este pasó a estadio de crecimiento número 4 colocarlos en lo que es la placa térmica para que tengan la suficiente temperatura si se fijan se ve como una parte del terrario está húmeda la pueden ver aquí aquí está húmedo y coloco el terrario en la parte que está seco en la parte que está seca perdón que era donde que le dé el calor lo que es la placa térmica que le dé una temperatura constante esto es para que se endurezca se esclerotice en los que ya mudaron y para que muden los que vayan a llevar a cabo ese proceso así es como le hago y bueno por esta ocasión es todo ojalá que les haya gustado la información y lo que es parte de mi trabajo y lo que es es Gracias.